Seguimos, seguimos en vivo, eh, hoy un súper contenido, señores, hoy un súper contenido, y además también recuerden que estamos en la web por cacuno veinticuatro punto net y a los foquebiosi punto net hoy martes ya. Anoche, Mozart la para se encontraba en el estudio de grabación de NITIO en el Nintendo. Ustedes se acuerdan ese ese binomio, ese dúo. Eh, muy duro. Eh, Mozart la para nítido en el Nintendo, esa canción histórica pa' gozar, que fue el que colocó a Mozart la para en otro nivel musical y lo posicionó en otro tipo de público. Eh, aquí en República Dominicana, Rimmits con Daddy Yankee, que sería bueno analizar esos Rimmits famosos que, canciones famosas o internacionales que no tuvieron éxito. Exacto. Sí, verdad, sería bueno. Entonces, a pesar de que no fue algo que rompió a nivel internacional ni nacionalmente, porque la canción, la original, muy fuerte, Sandy, si se hizo Rimmits con Daddy Yankee, eh, ambos sostenían algunas diferencias, no laborales, nada personal y ya eso se quedó atrás. Entonces, ambos, eh, colaboraron anoche una canción, no se sabe qué tipo de canción, no se sabe nada, ningún detalle, pero sí grabaron algo nuevo. Entonces le preguntamos a NITIO en el Nintendo, ya que veo que él está en paz, en prosperidad, ¿no? Y Black Point, ¿pa' cuándo? ¿Pa' cuándo? Sí, que con Black Point, ese sí fue un dúo, duro. En su momento también, la canción, lo que quieras, que en el coro sale David Cada, señores, mucha gente... No sabe ese dato, no sabe ese dato, mañana me piden lo que quieras, o sea, David Cada en el coro, eh, también realizaron la canción El Vejigazo, eh, realizaron Solo Grita, otro palo de Black Point, que esa canción para mí fue, lo que quieras cambió la vida totalmente de Black Point, Pero ya la consolidación como artista, con concierto nivel musical, real, fue con... ¿Pa' gozar? No, no, ese Mozart, Black Point es Solo Grita, cuando eso salió, señores, na, 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 Solo Grita, ey, hermano, eso fue el final, en el tiempo en que el dembow estaba, señores, rompiendo feo, el dembow underground, eh, el onder, el onder, este hombre vino con... Con ese R&B, esa vaina, y vino con esa baladita, la otra, eh, lo que quiera, y rompió los esquemas, que Black Point, vuelvo a reiterar algo aquí, es una hazaña, un récord y una hazaña es diferente, voy a buscar la diferencia, porque nosotros tenemos que buscar, ¿verdad? Récord y hazaña. Entre récord y hazaña. Uf, Fernando Tatis. Eh... Pero, espérate, un pelotero, le hizo una hazaña grandísima en Grandeliga, no me acuerdo ahora, yo creo que fue dos grandes slams la misma noche, yo creo que fue el que hizo ese león. Pero la diferencia, el certificado, eh, perdón, el significado de récord, eh, hace referencia, te voy a decir ahora mismo, espérate. Sí, porque nosotros, es una marca, o sea, la mejor marca, es un récord. Entonces, una hazaña, o sea, fulano tiene el récord de visita, o sea, la materialista, no, ahora, es la madura. Entonces, una hazaña, eh, una acción de gran esfuerzo y valor. Black Point pegó en una temporada, oigan la hazaña que hizo Black Point, como cuatro canciones, o cinco, en diferentes ritmos musicales. Sí, sí, lo logró eso, lo hizo. Lo que quiera que viene siendo un R&B, ¿no? Pegado. El hombre pegó McIpré en un dembow. El vejigazo en Alibaba. Lo que quieras. Viene siendo como un rap, así, hasta un mismo trap, si se podría decir, como romántico. Sí, sí. Que si hubiera estado de modo del término trap en este momento, le ponen ese. O sea, Black Point te pegó todos los ritmos musicales actuales a la misma vez. O sea, te tiró ahora esto, pegado. Te tiró lo otro, pegado. Te tiró este ritmo, pegado. O sea, él no tenía, señores, ningún tipo de parámetro para pegarte una canción en cualquier ritmo. Como lamentablemente, el accidente le hizo una pausa de muchísimos meses y le atrasó ese ciclón batatero que él venía así. Otro hubiera sido la historia de Black Point si él no se accidentaba, para que tú veas. Pues Dios sabe sus propósitos, ¿no? Pero... Y a pesar también de esto, él ha intentado y se ha mantenido trabajando con su esfuerzo, o sea... No, y una base de fanáticos importante. Continúa haciendo música de todo tipo. Él no tiene... Lo que está de moda, no. Él en cualquier ritmo, él lo hace. Él encaja, encaja. Él encaja. Él respeta la música. Él respeta sus fanáticos y el movimiento. Así que sería bueno también, aunque no graben, también para que graben, que ya Black Point y Nítido en el Nintendo se inventen algo, como en los viejos tiempos. Ya que graben, olvídense de decir que no graben, que graben. Ahora, Santiago, ¿se puede decir entonces que Nítido es uno de los revolucionarios de la música, de la producción, ¿verdad que sí? Y novedoso. Sí, él le dio los colores, los primeros colores así como electrónicos a... A la música urbana, el de Bow. Sí, a la música urbana. Él le dio como esos ritmos electrónicos, porque él vino, él es muy fanático de la música electrónica y le dio como una modernidad en ese momento. Le dio ese toque electrónico, lo reitero, y esa internacionalización musical la trajo así a la música urbana. Mira, ¿sabes qué hizo Fernando Tatis? ¿Qué hizo? Una hazaña, no récord. El hombre dio dos grandes slams en un mismo inning. Diablo. Increíble, hermano, ¿eh? Dos grandes slams, o sea, dos honrones con base llena en el mismo inning, dos veces. Remolcó ocho en un mismo inning. Increíble, increíble. Yo creo que eso se repite ¿cuándo? ¿Para cuándo? ¿Eh? Así que Nítido en el Nintendo, bájale, trata de comunicarte con Jonas, que te vieron muchos momentos, ¿no? Bonito y baila. Y hágale, hágale, haga esa paz también. Hace falta, hace falta, hace falta, ¿eh? Próximamente, Mozart la para en un instrumental de Nítido en el Nintendo. A lo Foque Radio Show. A lo Foque Radio Show. La Escuela Urbana. Por CACU 94.5.